Hola, muy buenas noches, les saluda Blanca Cancharis, directora de la Escuela de Arte Integral Ampayurá. Para iniciar un ciclo de conversaciones con nuestros compañeros de la promoción del código ochenta y siete de la Escuela de Bellas Artes del Perú. Quiero invitar a Carmen Rodríguez, a Julio Antón, y a Pablo Mogollón. Carmen, a ver, ¿qué significa el arte? Vamos. Bueno, el arte para nosotros es investigar, es observar, es sentir, es tu propia vida, no es, es una, es tu anexo ya, no, es parte tuya. Sí. Gracias, Carmen, y así vamos conversando, Julito, luego Pablo, vamos conversando, ¿qué es el arte, Julito, para ir avanzando? Básicamente, el arte es una expresión artística que nace dentro del interior del ser humano, como lo dijo Carmen, y que nos acompaña para representar gráficamente, textualmente, anímicamente, corporalmente, fisiológicamente, etcétera, nuestro sentir. Recordemos que el cerebro está dividido en dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y justamente el hemisferio derecho es el área donde que está la creatividad, donde está el ingenio, y obviamente, donde que descansan de una otra manera, todas las artes que van a despertar, gracias a la imaginación de este, esta parte del cerebro que también compromete a las dos partes, que es el telencefalo. Entonces, este, muy aparte de todo, el arte es una cuestión orgánica que, al parecer, nace con cada uno de nosotros, y desarrollamos, pues, nuestras inteligencias múltiples, y nuestras habilidades. Excelente, Julito, gracias. Para complementar, Pablo, las últimas palabras. Bueno, este, yo me voy a remontar hasta las, hasta la época de las cavernas, este, hasta el tiempo del hombre primitivo. Bueno, siempre el hombre, cuando carecía de lenguaje y todo eso, siempre estaba dentro de sí el hecho de manifestar algo de lo que veía, de lo que su mente en esa época no podía, este, identificar, descifrar, ¿no? Y, ¿cómo hacemos? Esto lo vemos en las, en el arte rupestre, ¿no? Con representación de animales, de escenas de caza, y todas esas eran las vivencias que ellos tenían en aquellos tiempos. Entonces, eso es una forma de expresar que hasta ahorita, con el paso de todos estos siglos, y con la evolución que hemos tenido, continuamos nosotros como artistas por esa misma línea, ¿no? Tratar de expresar todo aquello que nos afecta, nos impacta, ¿no? Nos emociona, nos llena de vida, y eso lo volcamos en el universo. Eso es básicamente para mí el arte. Lo que tenemos de él. Yo me, yo me imagino que, yo me imagino que desde nosotros, desde, desde el colegio, hemos tenido una manera diferente de ver las cosas, ¿verdad? Desde, desde pequeños, nos han podido quizás ver nuestros amigos, nuestros padres, ¿no? Las personas más cercanas a nosotros nos habrán visto, no precisamente que no, que, que, que nos digan, ¿no? ¿Qué vas a hacer artista, no? Pero sí nos ven diferentes, nos ven de una manera contemplativa, observadores, sensibles, ¿no? Parte de, de, de elementos importantes para que nosotros, eh, en el futuro, ¿no? Hayamos escogido esta, esta profesión, realmente, ¿no? Julito, ¿cómo así escogiste la carrera de arte? Y, y, y. Este, bueno, tratando de buscar, o haciendo una retrospectiva, de cómo llega, pues, el arte de una otra manera a mi persona, eh, parece que es una cuestión, eh, de familia. ¿Por qué? Por, debido que el, una especie de abuelo, que es mi tío Alejandro Antón, había escrito un libro sobre las ocho horas de, de trabajo, ¿no? De los martes de Chicago. Y cuando yo veo de niño ese, esa publicación, eh, me doy con la sorpresa que él había hecho las ilustraciones. Entonces, quizás sea el antecedente, eh, histórico dentro de mi familia, donde que estaba el ADN. Pero, antes de eso, eh, mi padre y mi madre comentaban que ni bien me levantaba, agarraba cualquier elemento y comenzaba a pintar las paredes, porque era demasiado hiperactivo. Eh, a tal punto que mi papá decidió poner, eh, encima de mi refrigerador, un amarillo que había en aquella época, eh, hojas, ¿no? Hojas. Y ni bien abría los ojos al despertarme cada mañana, me daban una hoja para que esté entretenido. Entonces, ahí empezó, eh, mi afición de, del dibujo, ¿no? Básicamente, porque reconozco que soy ligeramente más o menos dibujando, pero cromáticamente no tanto, ¿no? Tengo un arte más que todo, eh, acromático, ¿no? Blanco, negro y gris, que me parece que va con el diseño, que es una posibilidad que manejo ligeramente, más o menos, espero mejorarlo. Entonces, los invitamos a la exposición, los invitamos también el próximo viernes a nuestra próxima entrevista, va a venir otros compañeros de la promoción, vamos a tener estas, estas conversaciones que son importantes, de vernos, de conversar, y de seguir haciendo activaciones. ¡Mira qué bonito! ¡Uy, se parece a mi Beto! ¡Nos esperamos en el taller de arte! Ave Marinas con Padrito y Carmen. ¡Oh, qué bonito! ¡Genial, genial, genial! Y yo quiero no dejar pasar de agradecer, pues, a Blanquita, a Carmencita, bueno, y a cada uno de ustedes, por ser gestores culturales, porque sin su tiempo, su apoyo, su dedicación, nada se podría hacer realidad. ¡Eh! Gracias, muchas gracias, Pablo Mogollón. Gracias, gracias, Blanquita, Carmencita, gracias, Julio. Carmen Rodríguez, por haber estado esta noche con nosotros, a nuestro apoyo técnico, nuestro querido amigo Eduardo Torrejón, de la Asociación Tayo, apoyando a Ampay Yura, un gran amigo que tengo de años, de años, nos conocemos mucho tiempo, y espero que lo hayas disfrutado mucho, y nos vemos, pues, nos vemos el domingo en la actividad, en la primera activación de la promoción 87, código 87. ¡Nos vemos, chicos! ¡Nos despedimos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias por vernos. ¡Gracias! ¡Gracias!